¿Qué es lo que se ha hecho? Y así mismo yo exhorto a la población en conjunto de que puedan dar mayores datos, se puedan proporcionar elementos si alguien tiene algún conocimiento de alguna forma, puesto que el viernes ha habido una vigilia y tengo entendido que en horas de la noche han ingresado, creo, personas inescrupulosas y han hecho, han roto vídeos, todo eso. Y está pues la dueña de la discoteca, está un poco atemorizada, es como todo ser humano, tiene miedo, se siente perseguida, en consecuencia rogamos a Dios de que se esclarezca este caso.